Bienvenidos a una nueva entrega al Baqueano Central. Mi nombre es Catalina Igor y volvemos con nueva información. Este video se realiza con el auspicio de Acuario Santiago. Son 87 niños con necesidades educativas especiales, a quienes aún la Ceremia de Educación no dispone de un recinto para que rindan su prueba para poder pasar de curso. Vamos a ver a continuación esta grave denuncia. Lamentablemente no son buenas las noticias que tengo para ustedes en este minuto. Tenemos una fundación maravillosa, cuyo nombre es Diferentes, mas no Inferiores, que trabaja y atiende a niños con espectro autismo. Hoy, estos niños con sus familias, con sus padres, están muy tristes, porque son 87 niños que se han preparado durante todo este año para dar su examen libre este 22 de octubre. Sin embargo, por un error que no dependió de ellos, sino desde la Ceremia de Educación, quedaron fuera del sistema. Hoy día no tienen, no es cierto, asignado un establecimiento para dar su examen. Han escrito cartas a usted, señor Ministro de Educación, Marcos Ávila. Han escrito cartas al Presidente de la República, a la Ceremi, la señora Fabia, se ofició desde la Comisión de Educación de parte del diputado Estefan Schubert. Todo sin respuesta. Yo les hago un llamado a ustedes, queridas autoridades, con todo respeto. Incluyamos a estos niños. Son 87 niños con necesidades educativas especiales que necesitan dar su examen este 22 de octubre y ser promovidos de curso. Que esta preparación no sea en vana. Que no nos olvidemos de estos niños y que la verdadera inclusión llegue para quedarse. Esperamos de ustedes una pronta respuesta y que estos niños puedan dar su examen este 22 de octubre. Esta fue una nueva entrega del Baquedano Central. Si te gustó, recuerda que puedes suscribirte a nuestra red de miembros en los links que te dejamos en la descripción de este video. Este video se realiza con el auspicio de Acuario Santiago. Hola, somos el Baquedano, un medio de comunicación independiente que surge por la creciente necesidad de la ciudadanía de informarse con la verdad por sobre las grandes influencias de los medios de comunicación masivos en Chile. En el Baquedano trabajamos por decir las cosas como son, sin ningún matiz ideologizado. Somos un medio independiente y para esto los aportes de nuestros fieles seguidores han sido una herramienta eficaz para sostener nuestro trabajo, para desarrollarnos y seguir comunicando la verdad a nuestros compatriotas.